La romería de la Virgen de la Cabeza de este año ya tiene pregonero oficial. Será el cofrade liturgitano y residente en Córdoba, Antonio Mendoza Cabello, quien fue presentado ante los medios de comunicación por el alcalde de la ciudad, Jesús Estrella. El encargado de anunciar la fiesta mariana es licenciado en teología y diplomado en magisterio. Cuenta con una amplia experiencia en el mundo de los pregones, ya que pronunció el de la Cofradía de la Virgen de la Cabeza de Córdoba, de la que es secretario, el de la Divina Pastora de Andújar, así como los pregones de las Peñas Romeras, Aires de Romería y la Asociación Cultural Peregrinos del Alba. El pregón de la Romería de la Virgen de la Cabeza, que llega ya a su edición número 51, se celebrará el 18 de abril en el Teatro Principal. Al acto de presentación oficial asistieron el alcalde de la ciudad, Jesús Estrella, el presidente de la Cofradía Matriz, José Carlos Millán, y el hermano mayor de la Cofradía, Manuel Ángel Vázquez. Antonio Mendoza comentó que para su persona supone un gran honor el poder pronunciar el pregón de una de las romerías más antiguas de España y dijo que supone una gran responsabilidad. Sobre su discurso comentó que será un pregón donde estará muy presente su devoción a María Santísima de la Cabeza y dirigido a los iliturgitanos. Y no cabe duda de que el nombramiento del pregonero es algo importante y determinante en el devenir cada año de la romería. Como digo, el pregonero del 2015, don Antonio Mendoza Cabello, hijo de Andújar, con una formación académica muy dilatada, no solamente licenciado en teología y filología pura por la Universidad de Comillas, sino que también es licenciado en filología hispánica por la Universidad de Córdoba y diplomado en magisterio por la Escuela Universitaria del Sagrado Codazón de Córdoba. Aparte de su formación académica, yo creo que su máxima experiencia es en sentimiento, en sentimiento hacia lo que supone la devoción a la Virgen de la Cabeza. Como hijo de Andújar, eso lo lleva impreso en sus genes. Cualquier hijo o hija de Andújar, llevamos a gala el contar con el orgullo y el privilegio de haber sido elegido vecino de una ciudad elegida por la Virgen de la Cabeza para poder llevar a cabo en su término municipal lo que es su santuario, en este caso ya Basílica. Pero como digo, tiene mucha experiencia y sentimientos porque ya ha aglosado en varias ocasiones y en varios pregones a la Virgen de la Cabeza. No solamente es cofrade de la Virgen de la Cabeza de Andújar, sino que también lo es de la Virgen de la Cabeza de Córdoba. También es cofrade de otras hermandades de pasión de Córdoba. Con motivo de su estudio, se vio obligado a la edad de 15 años a marcharse a Córdoba, pero como ciudad cercana, eso le ha permitido mantener, mejor dicho, no dejar de mantener el vínculo estrecho con su ciudad. Y por eso a Antonio ha sido muy fácil verlo en muchas actividades y en muchas ocasiones con motivo de eventos relacionados con la Virgen de la Cabeza. También en Andújar ha llevado a cabo el pregón de la Divina Pastora, el pregón de San Isidro y, como digo, también ha sido pregonero de varias cofradías filiales. Con ello, ¿qué pongo de manifiesto? Que es una persona a la que no es ajena, no solo la celebración de la romería mantigua de España, sino que también no es ajena al sentimiento de devoción sincero que le profesa a la Virgen de la Cabeza. Y, por tanto, yo estoy convencido de que va a ser un pregón que se va a incrustar en los corazones de aquellos que tengamos la suerte de poder escucharlo. Un pregón de vivencia, porque es una persona romera que ha vivido en primera persona la romería de la Virgen de la Cabeza durante muchos años. Y, por tanto, sentimientos, vivencia y conocimiento de una fiesta y una devoción que, como digo, desde pequeño lo lleva en su sangre y seguro que eso, al final, el pregón se va a empapar. Enhorabuena, Antonio. Le voy a ceder la palabra. Deciros que cuando un alcalde, en este caso, tuve la oportunidad de llamarlo por teléfono, y manifestarle la intención de que fuera el pregonero, cuando la persona a la que se llama, con lo primero que responde, es con un sollozo de la satisfacción, de la alegría de ser pregonero de la Virgen de la Cabeza, eso ya evidencia el acierto. El acierto en cuanto a tener la certeza de que es una persona que, en la medida que ha vivido, lo que va a expresar, tendrá la oportunidad de llegar al corazón de todos aquellos que tengamos la oportunidad de verlo, de verlo y de escucharlo. Así que le paso la palabra a don Antonio para que sea él el que nos manifieste su impronta con respecto a lo que supone para él el ser el pregonero de la Virgen de la Cabeza y el pregonero de la Romería Maldígua de España. Muchas gracias Jesús. Muchas gracias a todos. De verdad, de aquí al cielo. Desde aquí al cielo. Y es una frase que ya tengo copiada en los principios de mi pregón. Cierto es que todavía queda algo. Y lo digo que de aquí al cielo. Ha dicho él que fue un sollozo y realmente fue. Ya no soy un niño. Pero realmente me emocionó muchísimo. Pero lo primero que tengo que hacer es darle las gracias a Jesús y a toda su corporación por haberme de verdad. Hoy mismo cuando lo he visto, le he dado un abrazo grande y dicen que cuando dos personas se fusionan con el corazón es porque algo se tiene que comunicar. Y entre ellos fue la comunicación de que estoy agradecido y quiero agradecerle siempre que cierto es, y no lo voy a poner en duda, de que lo estaba esperando hace ya muchos años. Pero ha llegado la hora, como me ha dicho él. Ha llegado la hora. Y es ahora, yo quiero a mi pueblo, al pueblo liturgitano, al pueblo andujareño, decirle que hay un liturgitano en Córdoba que no olvida nunca Andujar. No lo olvido ni la olvidaré. Cierto es que puede ser cada mes o cada mes y medio solo venir a ver a mi familia y demás. Pero las fiestas de la romería, aún siendo, ejerciendo de profesor en Córdoba, yo no he faltado nunca, 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 he faltado a clase. Ni a un enfermo. Pero el viernes sí faltaba y lo sabía el inspector mío de educación. ¿Dónde me venía? Y él dice, si me quieres buscar, me busca en Andújar o en el santuario. Así es. Y eso lo puede atestiguar mi hijo, que está aquí presente, que es periodista del ABC, y que mañana, seguramente, o pasado, no sé cuándo, va a lanzar la noticia a Córdoba. Para que el pueblo de Córdoba sepa que hay un iliturgitano en Córdoba viviendo y que va a hacer lo que más deseaba es, porque hay muchos en Córdoba que me han dicho, ¿cuándo va a ser tu ocasión? Digo, no lo sé. Y ha llegado ya. No lo saben en Córdoba. Ni lo sabe nadie. Ya le he dicho a Jesús, él me dijo a mí, cuando hace una semana me lo comunicó, que no lo comunicará nadie. Tanto es así, ni siquiera a mi mujer se lo he dicho. Mi mujer no lo sabe. Hoy ya se lo comunicaré. Y esta es mi gran alegría. Gracias al hermano mayor, gracias al presidente, gracias a todos. Y lo único que quiero decir al pueblo de Andújar que voy a estar con ellos, no sé, creo que he calculado que es el 18 de abril y quiero verlo a todos los que puedan ocupar los asientos, que voy a estar con ellos, que voy a decirle lo que yo quiero a María, lo que quiero a esa señora que está en el cabezo. Y de verdad, de verdad, de verdad, de la buena, mi pregón va a ser para los liturgitanos. Hago propia las palabras que tanto el alcalde Jesús Estrella como el pregonero elegido, don Antonio Mendoza, han efectuado aquí en esta rueda de prensa ante vosotros todos los medios. Magnífica la presentación que Jesús ha hecho del futuro, o del ya pregonero para esta rueda de 2015. En primer lugar, quiero agradecer la deferencia que el ayuntamiento ha tenido a la hora de invitar a la cofrad de Amatriz a este acto, en el cual nos encontramos presentes, tanto Jesús como el presidente José Carlos. En segundo lugar, y como no puede ser de otra forma, evidentemente felicitar al ayuntamiento por la acertada elección que ha tenido del pregonero de esta rueda de 2015. Ya ha puesto de manifiesto las facultades y los enormes pregones que ya ha tenido el honor de dar por muchas cofradías filiales y en otras cofradías de pasión también. Y en tercer lugar, pues evidentemente, felicitar, como no puede ser de otra forma, al pregonero por su elección. Enhorabuena y muchas felicidades. Sobradamente es conocido, tanto por él, hijo predilecto de Andúje, y turgitano de muchos años, aunque vive en Córdoba, digo que solamente es conocida la trascendencia e importancia que el pregón tiene para nuestra fiesta, para nuestra romería. Él, bueno, ya se ha dicho aquí, Jesús lo ha manifestado, ya lo ha ratificado, el sentir y la reacción que tuvo cuando Jesús lo llamó a la hora de comunicarle que iba a ser el pregonero. Y bueno, y seguramente, con toda seguridad y con toda certeza, nos ofrecerá, nos transmitirá un magnífico pregón dedicado, como él ha dicho, a nuestra madre y a los liturgitanos. Por supuesto. Pues bueno, pues Antonio, desde mi cargo representativo de la Cofra Día como hermano mayor, pues solamente desearte la máxima enhorabuena, desearte la mayor suerte a la hora de que, bueno, pregonen nuestra romería ese día 18 de abril, como tú has dicho, y pues te esperamos con impaciencia. Muchas gracias y enhorabuena. Y muchísimas gracias, muchísimas gracias a Jesús y felicitarle también a Jesús y a su corporación por la elección de este gran pregonero y de esta gran persona, porque además de me une una gran amistad no solamente con él, sino con toda su familia, ¿no? Entonces, pues creo que ha sido muy acertado por parte del ayuntamiento y por parte de Jesús cuando a mí me lo comunicó qué tal me parecía la idea, pues la verdad que me alegré muchísimo, me alegré muchísimo porque sé como aquí se ha manifestado las ganas que Antonio tenía de decir su pregón, de decir el pregón en su tierra, como tanta gente, Pero bueno, él ya, como también ha dicho, tiene una edad y tenía ganas de hacerlo y bueno, pues ha llegado el momento, como bien te ha dicho Jesús en su despacho, todo llega en esta vida y ha llegado el momento. Sé que lo vas a hacer magníficamente, me consta, he oído otros pregones, has pregonado, como también ha dicho Jesús, a distintas filiales, pregonaste también a alguna peña como Aire de Romería, pregonaste a los peregrinos de Alba y pregonaste por dos veces, creo, la Divina Pastora, creo que fue. La verdad que no solamente aquí en Andújar, sino en Córdoba, cuando este año la cofradía estuvimos en la en la en la magna que se hizo, que se llevó, ya bastía a vuestra imagen, a la Virgen de la Cabeza, a la catedral, a la a la mezquita catedral, pues la verdad que yo yo estoy hablando con distintas personas porque su vinculación es con la cofradía de Córdoba, es secretario de la cofradía, de la filial de la cofradía de Córdoba, que no se ha dicho, él lleva muchísimos años vinculado a la cofradía de Córdoba, al igual que Andújar, aquí a su tierra, como él bien ha dicho, ¿no? Nuestra, la cofradía matriz, tengo que decir, que con todas las filiales es evidente y nos llevamos extraordinariamente, pero con Córdoba no sé por qué, si ahí tenemos un poco de más vínculo y tenemos un poco de más de más filial, ¿no? Y bueno, la verdad que que yo estuve preguntando, estuve preguntando porque bueno, ya el año pasado ya se oyó por parte de Jesús, también me preguntó un poco por él y ya estuvo y yo estuve preguntando en Córdoba, ¿cierto? Es que estuve preguntando, estuve preguntando a una concejala que nos acompañó en la procesión y me habló muy mal, no, me habló muy bien, me habló muy bien, muy bien de Antonio, ¿no? Yo también, más o menos, como ya he dicho, ya lo sabía y ya lo sabíamos, ¿no? Y bueno, desde aquí mi felicitación que me alegro muchísimo, muchísimo, tú lo sabes que es de corazón que la cofradía está para lo que puedas desear o te pueda hacer falta y José Carlos Millán como persona, como propio, pues no te tengo que designar, tu casa la tiene abierta para lo que quieras. Por lo tanto, felicidades y enhorabuena. Muchísimas gracias. cosas porque Antonio, como bien ha dicho, no es que solamente sea hijo de Andújar, sino que conoce la evidencia, la evidencia de la romería y al final una persona que vive con un sentimiento pleno la devoción a la Virgen de la Cabeza enriquece la forma de expresar, la forma de transmitir, la forma de hacer llegar su pregón a todos aquellos que lo escuchan y que lo ven. Y por tanto, en la medida que esas vivencias están arraigadas en su persona, en su proyecto de vida, en su evolución como liturgitano, aunque viva en Córdoba, yo estoy convencido de que va a ser un magnífico pregón y que lo vamos a disfrutar y que nos va a emocionar. Y en segundo lugar, la segunda reflexión. Yo siempre mantengo la idea de que al final el pregonero lo es porque lo es en el momento en que la Virgen de la Cabeza quiere que lo sea. Y no es porque el alcalde de turno sea un emisario de la Virgen de la Cabeza, no. Confluyen una serie de factores en cada momento que predispone y que predetermina a que el pregonero sea el que es. Por mucho que el alcalde tenga en su imagen o en su cabeza algunos nombres, el decidir uno u otro al final es porque confluyen esos condicionantes que permiten al final el que se designe a un pregonero. Y en el caso de Antonio yo sabía que llevaba tiempo con su deseo de ser pregonero de la Virgen de la Cabeza. Yo sabía que era una ilusión suya, como pueden tener muchos hijos e hijas de la Anduja. Y claro, cada vez que pasaba un año y no era el pregonero yo al día siguiente lo veía. Y aparte que se preocupaba de ir a todos los pregones, ojo, se preocupaba de ir a todos los pregones y al día siguiente lo veía y decía bueno, yo con qué cara a este hombre que yo sé que ya sea es pregonero ha pasado otro año, ha pasado otro año. Pues bueno, al final, vuelvo a repetir, llega el momento, es un momento sin duda muy esperado y muy anhelado por él y eso va a permitir también que lo disfrute al 100%, que rentabilice al máximo la experiencia y que esa experiencia pues también la lleva a gala pues hasta el último día de su vida. Eso será un orgullo para la ciudad de Andújar pero también estoy convencido de que es un orgullo para don Antonio Mendoza Cabello.